muy buenas que tal estáis soy el sefilo bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a traer un jueguecito de the games un platino fácil y rápido de jumping coffee por menos de 3 euros y en menos básicamente de tres minutos el típico platino de dejar pulsado la x y encima es un platino turbo por lo tanto en un minuto y medio probablemente vamos a tener este platinillo que tenemos 100 saltos es bastante rápido y bueno si os gustan este tipo de vídeo siempre os animo a que os suscribáis que le deis a like que compartáis para que pueda llegar a más personas para que el título lo puedan conocer más personas para que tengáis más platinos ya que es un platino bastante barato y bastante rápido de conseguir como estáis viendo y muchísimas gracias de game por darnos la clave también así que nada llevamos por 300 nos queda nos quedan 100 saltitos en breve 150 ahí está 400 y ya automáticamente con los 500 saltitos nos va a saltar otro platino más a ver si quiere saltar después de que salte este hay varios pero creo que se lo va a saltar porque directamente va a ir al platino no no efectivamente no 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 va a saltar va a seguir saltándonos todo ahora viquei robusta un trofeito más y ahora ya si nos va a saltar el platino así que lo dicho si os ha gustado espero que le deis a like que comparte que os suscribáis si no estáis suscritos que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y